Se te hace fácil olvidar Yo me muero por no recordar Pero es imposible a la vez Quererte y no pensar Hasta en mi sueño estás ¿Cómo te olvido si eres más que un pensamiento? Si te metiste tan adentro de mis sueños ¿Cómo te olvido si tu olor es sangriento? Si te metiste tan adentro de mis sueños ¿Cómo te olvido si tu olor es sangriento? Si te metiste tan adentro de mis sueños ¿Cómo te olvido si tu olor es sangriento? Como Adán ¿Cómo vivir sin tu café por la mañana? Vivir sin ti es como un móvil Fuiste pero sigues aquí Estando con quien te extraña Con quien más te ama ¿Cómo te olvido si dejaste aquí? Todas tus manas y ese jardín Y si te reculturara junto a la ventana Ese amor es tan bonito Pa' que dure tan poquito De repente hoy te vas Con ganas de llorar Ese amor es tan bonito Pa' que dure tan poquito De repente me dejaste con ganas de llorar ¿Cómo te olvido si eres más que un pensamiento? Si te metiste tan adentro de mis sueños ¿Cómo te olvido si tu olor es sangriento? ¿Cómo vivir sin tu café por la mañana? Me dejaste sábana mojada y un idilio ¿Cómo es que te olvido si quedaste aquí conmigo? Con tu amor y el dolor que quedó Me dejaste sábana mojada y un idilio ¿Cómo es que te olvido si quedaste aquí conmigo? Con tu amor y el dolor que quedó Ese amor es tan bonito Pa' que dure tan poquito De repente hoy te vas Con ganas de llorar Ese amor es tan bonito Pa' que dure tan poquito De repente me dejaste con ganas de llorar ¿Cómo te olvido si eres más que un pensamiento? Si te metiste tan adentro de mis sueños ¿Cómo te olvido si tu olor es sangriento? ¿Cómo te olvido si tu olor es sangriento? ¿Cómo vivir sin tu café por la mañana? ¿Cómo te olvido? ¿Cómo te olvido si tu olor es sangriento? 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 Así que dime baby Que es lo que quieres hacer Pero Si te vas Llévate mis besos Si te vas Baby te confieso Si te vas Si te vas Todo lo que tenemos Que falta me haríamos Si te vas Llévate mis besos Si te vas Baby te prometo Si te vas Si te vas Todo lo que tenemos Que falta me haríamos Si te vas Llévate mis besos Si te vas, baby te prometo, si te vas, nadie en el mundo entero te haría sentir como yo Mi amor, nadie en el mundo entero te haría sentir como yo